...y presento ahora a Julio Carabañas, el escaterático de Sociología en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Estudió Sociología en Colonia y Berlín, se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid... ...y ha trabajado como investigador en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación. Ha sido director del Centro Nacional de Investigación y Documentación Educativa. Tiene numerosísimas publicaciones y actualmente ha formado parte del consejo de redacción de varias revistas. Actualmente dirige la revista española de Sociología. Y en esta jornada él también nos va a presentar el trabajo que está incluido en ese segundo volumen del informe español de PIAC... ...estimando la influencia de la escolarización en las competencias PIAC... ...en el que estima concretamente el efecto de la escuela posobligatoria española en las competencias medidas por PIAC. Y él nos lo va a explicar y luego también tendremos ocasión de si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Vale? Gracias. Buenos días. Quiero, ante todo, dar las gracias al Instituto Nacional de Evaluación Educativa por la invitación para analizar una parte de los datos del informe PIAC... ...con dos circunstancias que son particularmente de apreciar. La primera es que los datos los tenemos confidencialmente para hacer estos análisis antes de que se publiquen... ...con lo cual uno tiene la pequeña excitación de matar el gusanillo de la curiosidad antes que los otros... ...y al mismo tiempo tener que guardar silencio sobre el asunto sin podérselo decir a nadie. Y, en segundo lugar, por la total y absoluta libertad que nos dio para escoger el tema con la única limitación que no hiciéramos todos lo mismo. Las dos cosas, repito, son muy agradecer. Y puedo corresponder a esa atención de muchas maneras. Una es agradeciéndola aquí públicamente y otra es procurando ceñirme a los 20 minutos en la exposición. Y procuraré cumplir con las dos. Se trata de estimar... El objetivo es estimar la influencia de la escolarización en las competencias PIAC. El planteamiento es el siguiente. Hay una correlación entre literacia y, en adelante pido perdón por la palabra... ...pero, bueno, tengo una cierta vocación de inventor de palabras, como aquel personaje de la colmena. No tengo mucho éxito, hasta ahora, pero pienso que si voy traduciendo del inglés cosas facilitas, que a su vez en el inglés sean adaptaciones del latín, puedo tener más éxito. Y literacia me pareció realmente una... porque no es que uno sea literato, ni que sea letrado, tampoco es alfabetización. Podría haber traducido por alfabetización, pero no es el caso. Así que déjenme utilizar literacia, traducción directa del inglés literacy. Y años de estudio. La correlación es alta entre 0,4 y 0,6 en el mundo. En España, en concreto, aquí en PIAC, pues da 0,56. La cuestión es, ¿esta correlación cómo se interpreta? ¿Se interpreta como influencia de los estudios o de la escuela sobre las puntuaciones PIAC, sobre la literacia? O se interpreta de la otra manera, es decir, como influencia de la literacia o de las puntuaciones PIAC sobre los años de escuela. Bien, evidentemente, sobre los primeros diez años de escuela, no. Los primeros diez años de escuela son aproximadamente obligatorios y, por ahora, y hace ya bastante tiempo que ocho o diez años de escuela los tiene casi todo el mundo. Así que es difícil estimar la influencia, o sea, es difícil que haya influencia de la puntuación de la gente en PISA, de la literacia, sobre los años de escuela básica. Pero sí que es muy fácil, evidentemente, que los haya sobre la escuela posterior. Es decir, pasamos, todo el mundo sabe que la formación profesional, el bachillerato y la universidad, pues hacen selección, seleccionan a los alumnos en función justamente de sus competencias. En general, los estudios sobre literacia, no hace falta que documente este acerto, interpretan la relación como causal en el sentido escuela importante o influye o incluso determina las puntuaciones PIAC, la literacia. Pero, al mismo tiempo, esos mismos estudios subrayan, aunque digamos que no son persistentes en el esfuerzo, pero en los informes PISA, en los informes PIAC, etcétera, etcétera, se encuentran, sin buscar mucho tampoco, pasajes donde se subraya que la literacia depende de toda la experiencia de los individuos. Más aún, esos pasajes suelen estar al principio de esos textos porque es donde se define la literacia y la literacia, desde que se empezaron a hacer este tipo de pruebas en Estados Unidos, intentó superar el viejo concepto estricto de alfabetización, en el sentido de dominio de los códigos de la escritura y de la lectura, para ampliar el concepto a competencias que se desarrollan en todos los ámbitos de la vida y que, por lo tanto, se aprenden también en todos los ámbitos de la vida. Así que la literacia depende de toda la experiencia de los individuos desde el seno materno. Así que, por una, tenemos eso. Y, por otro lado, PISA y, particularmente, sus secuelas, por secuelas de PISA quiero decir, particularmente, los estudios realizados en Canadá acerca de la importancia de las puntuaciones PISA en los resultados posteriores. Es decir, estudios y trabajo. Predicen las puntuaciones PISA, el éxito escolar y el éxito laboral de los individuos. La respuesta es que sí. Y se insiste mucho justo en el punto que yo quiero estudiar, que es la importancia de la literacia para la escuela. Naturalmente, repito, para la escuela postobligatoria. Así que esta es la cuestión. Y la cuestión, pero desglosada, es en qué medida la CLP hemos cambiado. CLP es lo mismo que literacia, o competencia lectora PIAC. La CLP, en qué medida depende de los años de escuela, los años de escuela de la CLP, o bien el objetivo es separar el efecto de la selección por parte de la escuela postobligatoria, es decir, por parte de la FP, el bachillerato y la universidad, el efecto de la selección de sus efectos reales, de sus efectos causales. Es decir, en qué medida seleccionan, en qué medida realmente influyen en las competencias. Está puesto en dos. Mi hipótesis es conservadora. La hipótesis es que la escuela tiene efectos decrecientes sobre la CLP o sobre la literacia. Por tanto, que la escuela básica tiene efectos muy importantes, seguramente, pero que la escuela postbásica tiene efectos o pequeños o nulos. ¿De dónde derivo esta hipótesis? Pues de la literatura o de los tradicional y de la abrumadora evidencia sacada de la psicología, en particular de la psicología evolutiva, de los niveles de maduración de la gente, etcétera, etcétera. Es decir, todo el mundo sabe que las facultades en general siguen una curva creciente hasta los 25 o 30 años aproximadamente, y luego, como se ha puesto de relieve aquí, pues la sigue decreciente. En este punto, creo que debo subrayar una diferencia muy importante, que es la diferencia entre CLP, competencias de lectura PISA, o Literacy, y competencias específicas. Para lo cual, quizás, debo otra vez cambiar el nombre de la Literacy de la CLP y llamarla competencias básicas. ¿Qué mide PISA? ¿Qué mide PIAC? Miren competencias básicas, competencias muy básicas. Y esto lo subraya todo el tiempo, los estudios PISA y los autores las pruebas. No medimos contenidos tradicionales, no medimos cosas específicas que se aprendan en las escuelas. Medimos las capacidades básicas que son útiles en todas las situaciones cotidianas. Y medimos competencias básicas. Ahora bien, ¿qué se enseña en la escuela postbásica? Pues en la escuela postbásica no se enseñan competencias básicas directamente. Uno no va a formación profesional del metal a desarrollar su capacidad de cálculo básico en general, ni su capacidad de leer tablas en gimnasio, ni tablas horarios. Va a la formación profesional a aprender un oficio y estudia derecho para aprender derecho y luego ejercer como abogado. Si secundariamente, que seguramente es así, o como subproducto, sus capacidades básicas se continúan desarrollando, incluso cuando tiene 25, 30 y 35 años, muy bien. Pero en principio, la función de la escuela postbásica es la transmisión de contenidos específicos, o de habilidades específicas, o de competencias específicas. Por cierto, no hay ninguna oposición entre competencia y contenido con general y específico. Hay competencias generales y competencias específicas, y contenidos generales y competencias específicos. En cuanto a la escuela básica, bueno, pues depende de la longitud de la escuela, pero enseña muchas competencias específicas, y las enseñan justo en el momento de la vida en que se desarrollan las competencias generales. Así que es normal que contribuya mucho también a desarrollar las competencias generales. Me reservo, porque no hace falta la discusión acerca de si se pueden o no se pueden enseñar directamente a los 10 o 12 años competencias generales, o hace falta hacerlo siempre a través de competencias específicas, como por ejemplo, aprender a leer, a escribir, a leer mapas, etcétera, etcétera. No hace falta, repito, para acá. Método que voy a seguir para intentar separar los efectos de la selección de los efectos causales reales. Pues voy a buscar situaciones en que selección y escolarización se den por separado. Es decir, tengo que buscar circunstancias en que la escuela no dependa de las capacidades básicas de los individuos, el que yo sí la he escolarizado o no. Evidentemente no me vale la enseñanza básica. Ahí todo el mundo está escolarizado. Por tanto, no hay variación en la variable de quiero estudiar. Ni siquiera me vale si me remonto al pasado. En el pasado sí que podría yo encontrar gente con uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis años de escuela y ver si la enseñanza básica ha sido muy importante para sus competencias. No puedo simplemente porque PIAC no lo pregunta. Pregunta estudios terminados, pregunta edad a que se termina la escuela, pero no pregunta los años precisos de escuela de la gente con poca escuela. Comienza a preguntarlos a partir del nivel básico. Pero hay categorías cuya escolarización sí que varía independientemente de las CP, de las competencias básicas o de las competencias PIAC. Por ejemplo, a las regiones o, por ejemplo, el sexo. Pero no me valen sexo y regiones por la sencilla razón de que tampoco hay variación en la enseñanza. En la cohorte más vieja, que es la cohorte que tiene ahora entre 55 y 65 años, ya hay poca diferencia de escolarización entre hombres y mujeres. Y también hay muy poca diferencia de escolarización entre las dos grandes regiones que me atreví a hacer en España, avisado por los técnicos en muestreo que me dijeron que no se saca mucho de dividir en regiones, puesto que la muestra es representativa de España y no de las regiones. Pero aún así me atreví a dividir norte-sur y no hay diferencias en escolarización suficiente básica. De manera que no se puede por ese procedimiento. Pero sí que se puede por cohortes de nacimiento. Y eso lo voy a utilizar. Es decir, la gente que tiene 65 años tiene menos años de escuela que la gente que tiene 40 años. No porque tuvieran más o menos capacidades básicas, sino simplemente porque el nivel de escolarización subió. Y hay otro punto que es probablemente el más importante, otro momento que es el más importante, que es la diferencia entre los alumnos al comienzo de los niveles de escolarización. Es decir, PIAC entrevista a personas de 16, 17 y 18 años. Los de 16, 17 y 18, algunos han abandonado la escuela y otros no. Pero los que no han abandonado la escuela todavía no están escolarizados. No han estado escolarizados. Las diferencias entre ellos se pueden interpretar como diferencias de selección. Si yo hago lo mismo con los que tienen 30 años y comparo los que abandonaron la escuela a los 16 con los que continuaron estudiando, no importa mucho, no importa el tiempo, entonces ya no puedo decir lo mismo. Las diferencias entre ellos se deben a la selección y a la influencia de la escuela sobre los que han continuado escolarizados. Pero en el caso de los que tienen 16, 17 y 18, las diferencias se deben solo, en principio, a la selección. Lo mismo ocurre con los que tienen 18, 19 y 20 en los niveles superiores. Los que algunos siguen estudiando bachillerato y otros han empezado ya a estudiar en la universidad. En cambio, los que tienen más años, pues, hicieron esto y además han estado en la universidad. La cuestión es, ¿qué diferencia hay entre los que han estado en la universidad y tienen 30 años y los que comienzan la universidad con solo 18? Esa diferencia es la que tomo como un indicador de la importancia de la universidad. ¿Cuánto la universidad agregó? Comparo a los que empiezan con los que terminan. Como ven ustedes, es un simple experimento con la pequeña deficiencia de que los individuos que mido al principio, los que tienen, los jóvenes, no son los mismos que los individuos que miden al final. Tengo que suponer que los que tienen ahora 30 años comenzaron con las mismas diferencias con las que comienzan los que tienen ahora 17, 18 y 19. ¿Puedo hacerlo? Bueno, creo que sí, pero PISA me ayuda mucho. Porque por PISA sé que a los 15 años, no a los 17, 18 y 19, pero sí a los 15 años más o menos entre el año 2000 y el año 2012, que se corresponden aproximadamente con los 18 años y con los 27 años ahora, las competencias no habían variado los 15 años. Así que el supuesto de que los que tienen ahora 28 o 30 años empezaron los diversos niveles de estudio con los mismos niveles que los que tienen ahora 18, 19 o 20, lo puedo mantener. Ese es el diseño, por así decirlo, que es el mismo que exactamente que Ricardo probablemente hubiera descrito como busco una variable instrumental. Busco una variable que influya, que lo relacione con una variable y yo sepa que no correlaciona con otra. Los resultados, se lo anticipo, son bastante favorables a mi hipótesis. Son estos. Un año de escuela en general, un año de escuela cualquiera, sin distinguir entre básica y media. Bueno, pues con una regresión yo obtengo que cada año de escuela equivalente, que quiere decir año de escuela eficaz, año de escuela atribuido al nivel de estudios terminado, pues es 8 puntos competencias básicas o 8 puntos literacy o 8 puntos CLP. Si en lugar de años equivalentes miro años de escuelas reales, es decir, cuento los años que realmente le cuestaron al individuo, entonces la cosa baja, se quedan 6, normal. Corte de nacimiento. Si yo miro el crecimiento secular, encuentro que entre los que tienen 65 y los que tienen 35 años, y corto ahí, porque ahí es donde ya la gente alcanza la cumbre y empieza a ser joven, pues hay una diferencia de 5 años de escuela. Los que tienen 35 años actualmente han estado como media 5 años más en la escuela que los que tienen 65. Y como media también tienen 50 puntos más. De donde me sale, grosso modo, y sin hacer grandes alardes, con muchos controles, 10 puntos por año, que es la estimación máxima. Un año de escuela, 10 puntos PIAC. Los datos se los enseño luego con el fin de tener tiempo. Ahora les cuento los datos detallados, ¿de acuerdo? Si hay tiempo. Esto es lo mismo. Ahora, un año de escuela en general, pero resultados netos. ¿Qué quiere decir netos? Quiere decir eliminando algunas de las posibles influencias en, por ejemplo, ese crecimiento de 10 años. Bueno, el crecimiento de 50 puntos entre los 65 y los 35. ¿Se debe solamente a los 5 años más de escuela o hay otros factores coadyuvantes? Y sí, hay algunos. Por ejemplo, la edad. La edad, con la edad se pierde facultades. Luis Sanz lo ha destacado ya antes. Y, por lo tanto, parte del mérito que estamos atribuyendo a la escuela, a los años de escuela, puede ayudarse a la edad. Es decir, a que los antiguos... Hubo un tiempo en que tuvieron las mismas puntuaciones que ahora, pero dejaron de tenerlas. Hay otros. El efecto Flynn es uno de los más destacables. Se llama efecto Flynn por el nombre de un psicólogo neozelandés, para que vean que se puede alcanzar la celebridad en ciencia de cualquier lugar. Se llama efecto Flynn a un crecimiento continuado de las capacidades intelectuales básicas. Flynn es psicólogo, ya habla de coeficiente intelectual. A lo largo del tiempo, en los últimos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial en concreto, más bien después de la Segunda Guerra Mundial, en algunos países. Puede haber ocurrido eso independientemente de la escuela. Total, quitando estos... ¿Cómo se quitan estos factores? Estos factores se quitan de modo muy simple. Controlo en cuánto han aumentado los que tienen los mismos años de estudio. Vamos a ver, gente con 10 años de estudio, con 12 años de estudio, con 15 años de estudio, con 65 y con 35. ¿Cuánto han aumentado? Y la respuesta es la mitad, 25 puntos. Por tanto, de los 50 puntos de diferencia, aproximadamente 25 son atribuibles a otros factores y 25 a la escuela, con lo que me da una estimación de 5 puntos por año. Si hago otro procedimiento, que es hacer una regresión dentro de cada cohorte, dentro de cada cohorte de edad, dentro de cada grupo de edad, 65, 55, 55, también me da aproximadamente 5 puntos por año por un procedimiento estadístico. Así que, digamos que el resultado es un año de escuela, 5 puntos PIAC en general. Paso ahora los datos de estos, repito, y volveré si hago tiempo. Y ahora vamos a ver, no la escuela en general, sino la escuela postbásica. Escuela postbásica y CLP. Por ejemplo, los años de escuela no influyen por igual en los CLP. Aparentemente, si miramos los datos brutos, incluso influyen más, bueno, no influyen más, influyen más los que conllevan cambio de nivel de estudios. Esto se observa cuando se ve este nivel, cuando se ve intervalo de años de estudio por intervalo de años de estudio. Pero en realidad, y está la hipótesis, casi todo el efecto se da antes de haber cursado los estudios. Es decir, casi todo el efecto de los años de estudio postobligatorios se da, como consecuencia de la selección. Es decir, la hipótesis, resultados reales decrecientes o nulos. Esto no es... Este punto de vista, estos datos, ya los enseño porque son los importantes. Esta es la evidencia básica. Como se dice en los procesos, esta es la prueba... Este es el testigo de cargo, por así decirlo. Y observan que es un testigo de cargo no muy fuerte. Es un testigo de cargo débil. Aquí comparo a los que no siguen estudios con los que siguen estudios. Aquí están la cohorte 19. Esto lo tengo que explicar, ahora realmente lo tenía que haber cambiado. La cohorte 19, nacidos en el 94-95, son los que tienen entre 16 y 17 años en el momento PIAC. Si han dejado la escuela, su puntuación es de 230. Si no han dejado la escuela y siguen estudiando, 262. Este es el efecto que en principio se puede atribuir a la selección, la diferencia entre 230 y 262. 32 puntos. Sus años de escuela son los mismos. Bien, ahora, ¿cómo les iría o cómo les va a ir, esto es una predicción, cuando pase el tiempo, a juzgar por cómo les fue a sus mayores suponiendo que sus mayores hubieran empezado como ellos? Pues, 11 puntos más los que no siguen en la escuela. Esto quiere decir que efectivamente las puntuaciones PIAC o la literasi se desarrolla o con la edad de los 17 a los 25 o, más bien, digamos, para ser precisos, por la interacción entre la experiencia a ciertas edades y el entorno. ¿Cuánto ganan los que van a la escuela? Perdona. 12,5. Es decir, diferencia realmente no significativa estadísticamente. Claro, que si miran ustedes aquí hay 230 pero luego hay 219 y luego 235 y luego 241. Si miran aquí hay 262, 267, 74, 75. Es decir, que uno debe dudar de que esta serie sea estadísticamente muy significativa porque además tiene pocos casos. Aquí incluso hay pocos y algunos se irán los mejores. De manera que si yo hubiera, si este filtro estuviera bien esto estaría próximo a 220. ¿Cómo refuerzo esto? ¿Cómo refuerzo la debilidad de esta muestra? No lo voy a mostrar. Utilizo numeracia este 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 barbarismo ya si quieren no me lo perdonan y lo retiro. Y miro y miro en otros países. entonces haciendo las dos cosas bueno pues se ve que no en todos los países ni exactamente del mismo modo el crecimiento es el mismo y hay ahí mucho que estudiar porque hay algunos países donde esta diferencia es de 11 puntos y otros donde es prácticamente cero y otros donde son 30 puntos. Es decir, que hay una diferencia entre los jóvenes entre los muy jóvenes y los que son mayores hay unas diferencias en las diferencias muy raras sorprendentes entre los países que no se interpretar pero el paralelismo sí que se da en la mayor parte de los países muy pocos países de los que he mirado ocurre que no sea paralela la evolución de los dos. ¿Cómo ve el tiempo? ¿Llevo media hora? No, pero llevo el tiempo bien. No. Y ahora miramos después cuando se... Ahora comparamos los estudios básicos el bachillerato con los estudios universitarios no, perdón bueno, antes hay otra. Separo dentro de los que continúan estudios los que continúan estudios en EGB ESO y los que estudian continúan estudios posteriores es decir, parte de los que no abandonan a los 16 años en realidad continúan intentando terminar la ESO. Bien, pues se ve que se puede si las diferencias fueran estas muestras fueran muy grandes se podría romper una lanza a favor de continuar en la ESO hasta que se titula. Son 15 puntos pero con las diferencias estas verdaderamente no se pueden arriesgar a nada. Pasamos al bachillerato y entre los que continúan y no continúan en la EGB pues unos están en enseñanza secundaria no obligatoria FP1 o bachillerato están juntos porque son iguales y porque para fortalecer la muestra etc. FP2 o ciclo formativo de edad superior universidad 1 universidad 2 bien, pues tenemos igual. por un lado aquí tenemos el crecimiento perdón el factor de selección factor de selección es 15 puntos los que se continúan haciendo bachillerato o no terminan nunca bachillerato o no pasan de bachillerato son los de esta columna estos son los que pasan a FP2 selección 15 puntos los que pasan a universidad selección 19 puntos sobre los de FP2 y los que pasan a universidad 2 selección 1,5 puntos de este dato no hagan caso porque son grados ya ya no hay diferencia entre uno o sea tómense esto este 288 y estos 19 puntos como diferencia entre universidad en general y FP2 que se corresponde aproximadamente con las diferencias por niveles de estudio si miramos ahora hacemos la comparación en vertical aquí están las diferencias encontramos 1 punto 7 puntos menos 3 puntos 6 puntos es decir la impresión que da es que no hay diferencias que resulten de haber continuado estudiando mayores que es decir que es la vida en general y no la escuela pos obligatoria la universidad ni los estudios superiores de ningún tipo los que hacen que continúen mejorando las competencias en realidad conclusiones pues otra vez un año cualquiera de escuela 7 puntos o 5 puntos netos un año de estudios por básicos esto me he equivocado entre 0 y 1 punto por lo tanto esto no vale se ha colado algo ahí estimación neta entre 0 punto y 1 punto es lo mejor que se puede decir lo de 1 punto y por lo tanto los estudios básicos resultarían mejor porque sería atribuible a los estudios básicos toda la diferencia de un año de escuela a 10 puntos aproximadamente aquí salen 7 para todos bueno pues podemos pues tal vez son menos aproximadamente 10 puntos quiero añadir para terminar una cosa que es para que no me malinterpreten para que no me malinterpreten quiero decir para que no me malinterpreten las conclusiones políticas que yo saco del asunto se pueden sacar dos tipos de conclusiones políticas les voy a decir las que yo saco antes de esperar las preguntas y termino con esto de acuerdo ¿cuáles saco yo? bueno la primera es las conclusiones son consecuencias políticas que yo saco porque a tanto más discutibles todavía que los datos y que el análisis una la escuela posbásica o la escuela posobligatoria o las universidades o la enseñanza secundaria y terciaria no solo no mejoran las capacidades básicas sino que no pueden mejorarlas es un poco arriesgado porque muchos de ustedes seguro que opinan que si cambiáramos la manera de hacer las cosas mejorarían yo creo que no pueden que si no lo hacen es porque no pueden porque no lo hacen ni aquí ni en ninguna parte segundo no solo no pueden sino que en principio no deben repito lo del principio las escuelas o la enseñanza secundaria y la enseñanza terciaria no está en principio para seguir para seguir bueno para mejorar las capacidades básicas de la gente está para enseñar capacidades específicas enseñamos a ser abogados ingenieros o torneros por tanto cabe decir que interpretar que la universidad española y la enseñanza secundaria española deben esforzarse mucho por mejorar las capacidades específicas de los alumnos y producir mejores ingenieros y mejores abogados pero no repito que se deba hacer eso en cuanto a las competencias básicas y la otra conclusión política que yo saco es que la escuela post básica enseñanza secundaria y terciaria debe esforzarse en mejorar las competencias específicas de la gente tanto más cuanto menores son sus capacidades generales razón es bien simple y hay muchas cosas que si uno no las aprende en la escuela donde lo fuerzan no las va a aprender en la vida donde no lo fuerzan así que la escuela es justamente el lugar de aprovechar para insistir en las capacidades específicas particularmente para aquellos que van a tener menos oportunidades de mediante formación continua o formación voluntaria de cualquier tipo mejorarlas en la vida por último quiero decir que doy mucha importancia a las competencias básicas lo único es que dudo mucho de la capacidad de los educadores para mejorarlas directamente como resultado directo son a mi entender un subproducto incierto de la enseñanza o del aprendizaje de competencias específicas pero por desgracia me parece muy difícil mi experiencia aunque mi educación no es como la de Max Plan sino al contrario yo me he estado educando desde que los tres años hasta ahora en la escuela no he dejado ningún año prácticamente de ir a la escuela así que aún así mi experiencia escolar me dice que es muy difícil mejorar directamente las competencias básicas por lo tanto conclusión política lo que debemos hacer en la escuela por lo menos en la postbásica es intentar mejorar las competencias específicas no las competencias básicas hay una conclusión que no quiero dejar de decir y que es más discutible todavía pero que se deriva evidentemente de lo que he dicho y no quiero que sean ustedes solo los que la saquen y es la siguiente ni PIAC ni PISA ni PIAC ni PISA sirven para evaluar las escuelas sirven para evaluar la calidad educativa en el sentido de desarrollo de competencias básicas de los ambientes generales de los individuos y como PISA mismo y PIAC mismo dice muchas veces la escuela es una parte de ello con esto no estoy diciendo nada que no digan PISA y PIAC continuamente pero si digo algo que los informes PISA y los informes PIAC olvidan a continuación inmediatamente después de haberlo dicho no se crean ustedes que esto depende solo de la escuela depende de todo y a continuación como ven ustedes vamos a aprender de aquellos países que tienen éxito vamos a ver lo que pasa en las escuelas finlandesas pues hay alguna incongruencia evidentemente muchas gracias por su atención y perdón y perdón profesor aplausos 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 no se crean no se crean